Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Garden of Bambam Aquí en Yundress GC Hoy nos vamos a enfrentar a Yester Un monstruo aterrador del capítulo 4 que se ha escapado Y tiene de aliado a Solfews Y no me piensan dejar en paz Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Tamataki y Chamataki no piensan dejar escapar a Yundressito Ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora si aún no lo has hecho También deja tu gigantesco like y comenta Vamos Yundressito Tu puedes A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias a ti Yundressito pudo ganar la Tamataki y Chamataki Amigos no entiendo como así que Yester está aquí No entiendo nada amigos esto está raro Hola amigos 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 que está pasando Que bueno que estás aquí Ese es Yester amigo y me está hablando Te voy a destruir Que miedo que miedo que miedo En lo presente Y ya que estás aquí ¿Por qué no miras la pantalla? Amigos míralo está la pantalla ¿Qué? No te voy a hacer daño eh ¿Cómo así? ¿Acaso eres bueno? Descúbrelo por ti mismo No, 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 no tenemos que escapar de aquí Vamos a buscar rápido las baterías para escapar de este lugar Este no está vigilando amigos, lo está viendo por las cámaras ¿Y qué ha hecho con Ban Ban Malo? ¿Acaso lo ha destruido? Tenemos que hacer esto rápido amigos Para hablar con NamNap Y preguntarle si él sabe algo de Yester Vamos a tomar la tarjeta aquí Miren, miren ahí está NamNap Vamos a acercarnos a él Oye amigo mío ¿Sabías que Yester está aquí? Espérate, espérate ¿Acaso te piensas ir sin pagar? Oye, pero yo no he comprado nada Amigo NamNap ¿Piensas que yo compro algo aquí? Más bien responde ¿Es cierto eso que Yester está aquí? Él se escapó del capítulo 4 Solfue lo ha ido a escapar Así que ten cuidado eh Oye NamNap ¿Pero sabes que es lo raro? Que él me dijo que no me va a hacer daño ¿Acaso él es bueno? Es que ahí te lo digo Después no puedes vivir Ay no NamNap Pero dímelo por favor Dímelo, dímelo ¡Ay se fue! Oye compadre Amigo NamNap me dejó solo ¿Por qué? Dijo que necesitaba su ayuda ¡Ay míralo! ¡Aquí está! Estoy dispuesto a ayudarte ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Sí amigo mío Después que me ayudes con NamNalina ¡Wipi carón! Bueno vamos, vamos ven Tenemos que irnos aquí en el teleférico No yo no me voy a montar ¿Ay por qué? Porque le tengo miedo a las alturas ¡Ay! ¡Móntate! Móntate ven compadre Móntate Yo si me monto Después no puedo vivir No después no puedo vivir yo Ay no amigo Vámonos de aquí mejor NamNap Te espero en el otro lado ¿Ok? No me voy a ir a dar a donde ¿Cómo? Oye NamNap Te voy a acabar eh Aleja tu mano de bien ¡Aléjate! ¡Ay amigos! Acabó NamNap No te lo puedo creer Y este eres muy malo amigos Pero NamNap no debería estar aquí Vamos a revisar ¿Entraste a ti? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Alejate! 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 ¡Miren amigo mírenlo! ¡Ay miren como corre! Oye te crees Naruto Mírenlo 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 No 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 Tengo que buscar la manera de escapar de aquí Vaya 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 aquí Vente 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 No te voy a hacer daño eh ¡Ay! ¿Qué? ¡Quédate quieto! Oye Tú eres bueno compadre Mírenlo No te voy a hacer nada Oye pero que le hiciste a NamNap Ya me estaba aburriendo de él Y por eso Lo he destruido Amigos miren Este eres muy aterrador Y miren como me sigue Amigos me sigue con la mirada ¡Qué miedo! Vamos a aprovechar que él está distraído Y vamos a tomar la tarjeta Y todos vamos a escapar de aquí ¡Vamos vamos vamos vamos! ¡Solfi vos apareces! ¿Qué? Amigos miren ¡Ha llamado a Solfius! Oye ¿y tú como te montaste ahí? Miren como se ve Solfius Lo siento Amigo me está hablando ¿Qué haces en este lugar? Lo mejor es que te vayas ¿Y por qué me dice eso? ¿O acaso se lo está diciendo a Yester? Yester vete Yester Hazle caso a Solfius Te lo estoy diciendo a ti ¿Qué? ¡No! ¡Lo han hecho malvado! No cabe duda que ese Yester es muy malo amigos Ahora tenemos que ir a donde es Tinger Flynn amigos Vamos a ver si él nos puede ayudar Aunque todos sabemos que él es malo Pero como se han escapado los monstruos del capítulo 4 De pronto él nos quiere ayudar ahora Oye compadre deja de estar durmiendo Tú si eres flojo Tanto esperar el capítulo 3 para que aparecieras Y va a aparecer dormido ¿Ok? Mirenlo, 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 mirenlo ¡Se va a despertar! Qué bueno que estás aquí Andrés Necesito que me ayudes en una cosa ¿Y tú por qué hablas así? ¡Auto! ¡Un galán! No te burles Y escucha atentamente Lo que pasa es que Yester se ha escapado Y él es problemático Así que necesito que me ayudes a atraparlo Cierra los ojitos Oye, pero ¿qué te pasa? Amigo, Stinger Flynn está... ¡Ay! Aquí está Silent Steve Y todavía me sigue con la mirada, amigos ¡Qué miedo! Oye, pero Stinger Flynn ¿Te has aliado a todos los monstruos del capítulo 4? ¿Qué? ¿Cómo esto es posible? Miren, miren, miren Aquí está Stinger Flynn Y aquí está Silent Steve, amigos ¡Esto está épico! ¡Esto se merece un gigantesco, Light! Solfio es un traidor Él se fue de aquí Y me dio solo Por eso Necesito que me ayudes A tu lado va a estar El Quash Pickles Él te va a ayudar A destruirlos a todos Atrapa a Yester Y yo me encargo del resto Así que ya sabe ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Ey se va! ¡Oye, espérate! ¡Espérate! ¿Dónde? ¡No! Mira, mira, y se va Oye, pero ¿para dónde vas? ¿Por qué haces eso? ¡Ay! 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 ¡No! Amigos, miren Aquí está el Quash Pickles ¡Esto está épico! Comenta este emoji Si te sorprendió ver al Quash aquí Amigos, tal parece que el Quash Pickles me va a ayudar Amigos, ¿por dónde va el Quash Pickles? ¡Oye, Quash! ¡¿Por dónde vas? Amigos, se va a dar un chapuzón ¡No te lo puedo creer! Amigos, ¿esto está loco? ¡No entiendo nada! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ay! ¡Aquí está Jester! ¡Te voy a llevar bien lejos! ¡Y por dónde me piensas llevar! ¡Pero recuerda! ¡No te voy a hacer daño, eh! ¡Uy! ¿Cómo que no me va a hacer daño? ¡Se ve que eres más malo que la maldad! Amigos, no entiendo ¡El Quash se fue a dar un chapuzón! ¡Acaso no se iba a quedar conmigo a ayudarme! ¡Oye, Slowcelín! ¿Tú sabes algo del Quash? ¡Mira, te voy a bañar! ¡Un chorrito para las ánimas! ¡Salud! ¡Un chorrito para las ánimas! ¡Ahí se fue! ¡Oye, pero tú eres rápida! ¿Quién te ve? ¡Eso que eres un caracol! ¡No tengo que hacer esta misión aquí! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Oye, pero tú no vas a salir del capítulo 4! ¡Mira, aquí está el Quash! ¡Y aquí está el Sheriff! ¡Oye, Quash! ¡Pero no me apuntes! ¡Amigo del Quash! ¡Oye, ahora se creó un policía! ¡Ajo! ¿Cómo está junto el Sheriff? ¡Pero vamos a atrapar a los delincuentes, amigos! ¡Estoy cansado rápido! ¡Vamos a tomar este último, amigos! ¿Ok? ¡Vamos a ponerlo allá! ¡Ay, miren! ¡Amigos, los ha metido en la cárcel! ¡Espera, ¿dónde está el Sheriff? ¡Ay, mira! ¡Aquí está el Sheriff! ¡No te lo puedo creer! ¿Y quién los encarceló a ustedes? ¡Yo fui el que lo hizo! ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! ¡Y ahora te voy a atrapar a ti! ¡Déjame en paz! ¡No huyas! ¡Oye, Jester! ¿Tú eres bueno o malo, amigo mío? ¡Dímelo! ¡Ay! ¡Amigo, acabó conmigo Jester! ¿Y vieron? ¡Se empezó a reír! ¡No cabe duda que ese Jester es muy malo! ¡Amigo, ahora tenemos que entrar por aquí! ¡Para hacerle el procedimiento a Namnalina! ¡Vamos a hacer esto con mucho...! ¡Ay! ¡Namnalina ha caído del techo! ¡Oye! ¡Necesito que me ayudes! ¡Namnalina está embarazada! ¡Y va a tener a nuestro hijo! ¡Espero que todo salga bien! ¡O si no! ¡¿Qué pasa?! ¡Namnalina no puede vivir! ¡Ey! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, amigos, qué miedo! ¡Oye, pero esperen allá afuera! ¡Esperen! ¡Esperen allá afuera! ¡Espero que todo salga bien el procedimiento! ¡Espere, mire! ¡Namnalina está desesperado! ¡Ahora sí, amigos! ¡Tenemos que hacer un procedimiento! ¡Del cual no estudié ni un semestre! ¡Oye, Namnalina! ¡Tienes que ser fuerte, amiga mía! ¡Tienes que hacer esto rápido, amigos! ¡Espero que todo salga bien el procedimiento! ¡Azul con azul! ¡Este es el color de Namnap, amigos! ¡O sea que el hijo va a parecerse a él! ¡Listo! ¡Amigos, lo hemos logrado! ¡Ay, miren! ¡Amigos! ¡Nació el hijo de Namnap! ¡Esto está épico! ¡En serio! ¡Ya nació mi hijo! ¡Hable rápido que quiero verlo! ¡Ay, pero espera, espera! ¡Tienes que esperar tu turno! ¿Por qué vamos a tomar esto, amigos? ¡Mira, mira, mira! ¡Ya se abrió la puerta! ¡Oye, Namnap! ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Qué le pasó a la bralina? ¡Oye, Namnap, mira! ¡Aquí está tu hijo! ¡Es igualito a su madre! ¡Oye, ¿cómo dices eso? ¡No es que es igualito a ti! ¡Ay, amigo! ¡No sé qué le pasa a Namnap! ¿Cómo que se parece a su... ¡Ay, míralo, míralo! ¡Aquí está! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, ven! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡No confíes en Jester! ¡Ya que manipula a tu padre! ¡Cállate la boca! ¡Ole a eso no quiere, mimi! ¡Ay! ¡Está aprendiendo de su padre! ¡Oye, ¿tú qué? ¡Te puedo aplastar si quiero! ¡Atrájate! ¡Ay! ¡Oye, oye! ¡Cálmate, cálmate! ¡Es que tú eres peleonero! ¡Mejor me voy, amigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Me va a acabar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Déjame quieto! Amigos, y ahora vamos a hacer la unión entre Namnap y Namnalina Vamos a poner la cinta aquí Ok, se cierra esto ¡Amigos, miren! ¡Ahí está Namnalina y Namnalina! ¡Y miren, miren, miren! ¡Equí está el hijito! ¡Oye, pero me estás buscando a mí! ¡Tú si eres peleonero! ¡Miren, ahí se van, amigos! ¡Ahí se van junticos! ¡Oye, ¿tú por qué me estás mirando así, compadre? ¿Por qué no te fuiste con tu padre? ¡Ay, mira! ¡Oye! ¡Qué inseguridad! Y llegó Namnalina sola ¡Ay, se quedó ahí! ¡Amigos, se quedó ahí! Namnalina, dime, ¿qué le pasó a Namnap? ¿Ese fue Jumbo Josh? ¡No me mire así, Namnalina! ¡Que yo tampoco sé qué le pasó! ¡Amigo, la verdad no entiendo nada! ¡Solo sé que aquí está su gorrito! ¡No te lo puedo creer! ¡Y de aquí va a aparecer Stinger Flynn! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ey, Stinger Flynn! ¿Tú por qué eres tan aterrador? Tenías que hacer una misión Y no lo hiciste Recuerda que la familia va primero ¡Ajo, que te crees Toretto! ¡Oye! ¡Ahora te crees rápido y furioso! Sí Recuerda que yo tengo un vehículo Pero ese no es el punto El punto es que te di a dos de mis mejores hombres Y ahora Jester los tiene Cierra los ojitos Que te voy a llevar para otro lado ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Amigos! ¡Aquí voy con Bambam! ¡El Capitán Fiddler Sopila! ¡Y allá viene Namnap! ¡Amigos, no entiendo nada! Te estoy diciendo que te caes en la boca Y escucha Necesito destruir a Jester Él se escapó del Capitulo 4 Y él es muy peligroso Pero Pensé que me ibas a ayudar Y ahora eres un problema para mí ¡Yo no soy ningún problema! ¡Ay! ¡Amigo, y miren el disco que puso! ¡Amigo, no cabe duda que el secreto era esto! Oye, ¿qué te pasa, amigo mío? Cada vez viene más rápido y más furioso ¡Cállate la boca! Quiero que pongas atención a lo que te voy a decir ¡No, no voy a poner atención! ¡Porque yo me quiero ir de aquí! Vas a poner atención A las buenas O a las malas ¡Ay! ¡Oye, pero mira para el frente! ¡Toretto! ¡No! ¡Ay, amigos! ¿Y vieron cómo se veía? ¡Ay, miren! ¡Amigos! ¡Aquí está Queen Boncelia! Tal parece que se han escapado del Capitulo 4 Y ahora tengo que hacer esta misión Para poder escapar de aquí ¡Queen Boncelia, espero que me ayude, ¿ok? Amigos, ¿por acaso Queen Boncelia es buena o mala? ¡Escríbelo en los comentarios! Amigos, pero miren ¡Boncelia no cabe en la silla! Oye, ¿te puedo robar esto? No, no, no te vayas a enfadar conmigo ¡Y miren, amigos! ¡Tiene los hijitos aquí! ¡Miren, miren! ¡Ahí se logran ver! ¡Vamos a montarnos aquí encima! ¡Miren, amigos! ¡Ahí se logran ver sus hijitos! ¡¿Qué?! ¡Ey! 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 ¡Amigos, esto pasó rápido! ¡Espere, espere, espere! ¡Vamos a hacerte aquí! ¡Ahora viene Jumbo Josh, amigos! ¡Ey, compadre! ¡Pasa la botella ahí! ¡Oye! ¿Tú qué haces ahí? ¡¿Qué?! ¡Amigos, miren! ¡El Capitán Fiddles está aquí! ¡Pero por qué está gigante! ¡Es que me tomó una botella de Ivaniun! ¡Pensando que era una botella de Ron! ¡Ay, no! ¡Y se fue! ¡Ay, amigos! ¡Pobrecito el Capitán Fiddles! ¡Vamos a hacer esto, amigos! ¡Con mucho cuidado de no caernos! ¡Ay! ¡No! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Deje la puerta abierta, Queen Boncelia! ¡Espero que el Capitán Fiddles no se vaya a enfadar! ¡Oye, compadre! ¡Recuerda que tú eres mi amigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Deje la puerta abierta! ¡Esa puerta no estaba así! ¡Ay, se va! ¡Se va! ¿Qué? ¡Ay! ¡Míralo! ¡Amigos! ¡El Capitán Fiddles me acabó! ¡Oye, Queen Boncelia! ¡No, no hay que hacer esto, Queen Boncelia! ¡No es momento! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mirala cómo camina! ¡Mirala cómo camina! ¡Vámonos, Queen Boncelia! ¡Ven, vamos! ¡Amigos, ahí viene Queen Boncelia! ¿Será nuestra amiga? ¡Oye, Queen Boncelia! ¡Mira, esta es tu habitación! ¡Te la voy a abrir! ¡Entra, ven! ¡Entra! ¡Entra, Queen! ¡Ahí, esa luz! ¿Qué? ¡Ay, amigo, no entiendo nada! ¡Queen Boncelia! ¡Dime, tú tienes a mi hijo ahí! ¡Necesito que me digas! ¡Oye, hijo mío! ¡Se está aquí y grita! ¡Ay, no, no, no! ¡Suelta a mi hijo! ¡Yo sé que tú lo tienes ahí! ¡Amigos, se va para el capítulo 4! ¡Oye, pero cómo va a hacer eso! ¡Amigos, ahora tenemos que enfrentarnos a Tamataki y Chamataki! ¿Y ustedes recuerdan la nota que encontramos el día ese? ¡Tamataki y Chamataki estaban junto a Yester! ¡Y también a Solfius! ¡O sea, todo indica que Tamataki, Chamataki, Solfius y Yester son aliados! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Tenemos que tener mucho cuidado con Tamataki y Chamataki! ¡Amigos, es que él es muy poderoso! ¡Ay, hay que destruirlo! ¡Ay! ¡Amigos, miren! ¡Aquí está Yester! ¡Y está dominando a Tamataki y Chamataki! ¡Y tú, ¿por qué no te quedas quieto? ¡No te vamos a hacer nada! ¡Oigan, ¿ustedes por qué se deben dominar de él? ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tenemos que utilizar el dron! ¡Vamos, droncito! ¡Vamos, activa esto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Él me está mirando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así me da con esa bola de baba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! 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 ¡Lanza la lengüita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pegó en el palo! ¡Lanza la lengüita, ven! ¡Lanza la lengüita, amigo mío! ¡No, Chamataki! ¡Ni se te ocurra! ¡Es que te tengo una sorpresa! ¡Oye! ¡Ay! 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 ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Listo! ¡Nos van a destruir! ¡Vamos, ahora tenemos que activar otro botón! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven la sala lengüita, ven! ¡Pero no te muevas! ¡Que no te vamos a hacer daño, eh! ¡Ahí te va la segunda! ¡Amigos, ese ya estaré muy malo! ¡Ay, los tiros dominados! ¡Uf! ¡Casi me destruyen! ¡Vamos, Chamataki! ¡Acábalo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Amigos, él es un titinitaro! ¡Aquí está, aquí está! ¡Listo, listo! ¡Esta es la tercera y última! ¡Te vamos a destruir, Chamataki! ¡No, Chamataki! ¡Ni se te ocurra! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Este es mi momento! ¡Este es mi momento! ¡No, tantos! ¡¿Por qué cayeron en la trampa?! ¡Vamos a ver cómo te vas! ¡Me mandaron a volar! ¡Ahí se vieron! ¡Listo, amigo, los hemos destruido! ¡No, yo no acabo contigo, eh! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Vamos a escapar de aquí, amigo! ¡Vamos a escapar de aquí! ¿Será que lo dejamos ahí? ¡Ah! 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 ¡Viene atrás de nosotros! ¡Oye, dame en paz! ¡Ay, se quedó allá! ¡Tal parece que se quedó allá, amigo! ¡Ahora tenemos que ponerle a gorrito a Mr. Cabo! ¡Vamos, Mr. Cabo, vamos! ¡Ayúdame, compadre! ¡Tienes que ayudarme a distraer al hijo de Opila! ¡Azúntalo, azúntalo! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Ven que te tengo que atrapar, amigo mío! ¡Ahora viene Tarta! ¡Y tenemos que domarlo! ¡Oye, Tarta, ven, aparece! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí te voy, ahí te voy! ¡Listo, compadre! ¡Ahora me tienes que ayudar a destruir a Yester! Opila, aquí te pongo a tu hijo ¡Y aquí presionamos esto! Te quiero decir algo Tuve que hacer yo mismo el trabajo Ya que tú no pudiste ¡Oye, pero! ¿Cómo querías que yo lo hiciera? ¡Ponte a pensar! ¡Tú eres más grande que yo! ¡Y miren! ¡Amigos, ahí tiene a Ban Ban! ¿A que no te imaginas lo que voy a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? Se lo voy a dar al bufón Porque él solo quiere a Ban Ban Por eso fue que vino al capítulo 3 Él solo quiere destruir a Ban Ban ¿En serio? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¡Ay, amigo, pobre Ban Ban! ¡Eso fue en los comentarios! ¡No me esperaba esto! ¡Y tú eres un traidor! ¡Nos engañaste a todos! ¡Y! ¡Lo lanzó! ¿Acaso se lo lanzaste a Yester? ¡Por casi! ¡Ay! ¡No! ¡Amigo, tal parece que Yester ya acabó a Ban Ban! ¡No te lo puedo creer! Tenemos que buscar la manera de escapar de ese Yester malvado Y Opila, por favor, no te quedes tan atrás ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Corre, Opila, corre! ¡Mírala cómo corre, amigo! ¡Pobrecita! ¡Miren, ahí viene Yester! ¡No, no! ¡Amigo, Yester es muy aterrador! ¡Ay, míralo, míralo! ¿Por qué estás huyendo de mí? ¡Si yo no te voy a hacer daño, eh! ¡Además! ¡Él se merecía eso! ¡Amigo, está hablando de Ban Ban! ¡Oye, Yester! ¡Deja a mi amigo en paz! ¡Me la vas a pagar! ¡Qué! ¡No! ¡Amigo, miren al Capitán Fittles! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigo, esto está épico! ¡Te voy a destruir, Yester! ¡Cueste lo que me cueste! ¡Oye, Capitán Fittles! ¡Escálvate, compadre! ¡Por el poder del ron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ya basta los dos! ¡Oye! ¡Grandulón! ¡Stranger Flynn! ¡Te voy a acabar a ti también! ¡Y tú, Capitán Fittles! ¡Cierra los ojitos! ¡¿Qué, cierra los ojitos, ni que nada! ¡Venga, pa' acá! ¡Toma! ¡Qué, toma! ¡Qué, lo tiró! ¡Y mira, Tarta! ¡Tarta, no! ¡Ay, Opila, no me mire así, Opila! ¡Mira que aquí está tu hijo! ¡Opila! ¡Ay, no, amigo! ¡Se han tirado todos! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, no, amigo! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Con el hijito de Opila! ¡Ok! ¡Aquí viene, aquí viene el chiquitín! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, amigo! ¡Pobrecito! ¡Amigo, nos vamos con el hijo de Opila y Tarta! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigo, y tal parece que esta historia continuará! ¡Pero no será de inmediato! ¡Ya que tenemos que rescatar al Quashpicles! ¡Al Sheriff! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Ese ya estará hecho de las suyas! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya sabes, nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete a este canal!